Ahora la gran pregunta es, número uno, ¿quién es el reemplazo ideal? ¿Quién podría llegar? ¿Habrá alguien de los dos partidos? ¿O no? ¿Quién mejor que Luciliana Torres, quien se encuentra afuera de la oficina de uno de los candidatos, de hecho demócrata, del distrito 44? Luz, cuéntanos, ¿qué más tienes en este caso? Buenas tardes, Elmur. Mucho se ha especulado de quién será el reemplazo del senador Ralph Shorty. Y el día de hoy, en exclusiva, le tenemos la primera entrevista con el candidato demócrata que se está postulando para este partido. ¿De quién se trata? Les puedo decir que es un viejo amigo de la comunidad hispana. Esta mañana, el abogado Michael Proximenez anunció en su página de Facebook que se postulará para representar al distrito 44 en el Senado. Necesitamos a alguien con integridad y nomás cometido a la comunidad y nomás ya pasé toda mi vida aquí. Yo hice la decisión de mover mi oficina para acá y nomás esto es algo que yo quiero hacer por la comunidad. Esta no es la primera vez que el candidato demócrata Michael Proximenez se postula para este puesto. En el año 2014, perdió las elecciones ante el todavía senador republicano Ralph Shorty y aseguró que esta vez regresa con más fuerza y seguridad. En este momento yo creo que ya tengo experiencia en hacer esas cosas. Pues nomás ya tengo nomás un grupo de gente que yo tengo confianza. Y nomás estoy cometido que quiero ser un líder nomás por la comunidad, nomás allá en el Capitolio. Con respeto a las acusaciones en contra del senador Ralph Shorty, Proximenez fue muy honesto en sus pensamientos. Sentí bien triste, nomás por la comunidad, por todos los niños que escucharon este en las noticias y especialmente por la familia de él. Y nomás yo creo que esta es un ejemplo de cuando alguien que se siente tan poderoso que cree que la ley no afecta a él o que no hay consecuencias en sus acciones. Y por eso yo creo que esta es porque es tan importante que podemos conseguir un líder que está allá para servir la comunidad en vez de servir a su propio. Hasta el momento, el partido republicano no ha hecho público quién será su candidato. Esto ha sido todo por mi parte. Regreso contigo al estudio, Almur. Muchísimas gracias, Luz. Veremos si algún otro candidato más se postula para este puesto. Y lo que tenemos que esperar es en qué momento la gobernadora Mary Fallin decidirá el proceso necesario para que se dé a conocer cuál será la elección acorde para elegir al sustituto de Ralph Shorty.